Muy buenos días, soy Ricardo García del Departamento de Ocasión y vengo a presentaros esta magnífica oportunidad que tenéis. Para aquellos amantes de las rancheras, en este caso Swatting Break, aquí vemos un CLA que es un acabado muy deportivo, muy coupé, pero al mismo tiempo su acabado también ranchera, el acabado Swatting Break, la verdad es que nos facilita para un viaje, una posibilidad de tener un buen maletero muy cómodo con un estilo muy deportivo. Vamos a ver sobre todo los detalles de esta unidad que es de julio del 2023, vemos que tiene línea AMG y los detalles también son paquete noche, espejos en negro, detallitos de las ventanas también en negro y lleva un paquete de equipamiento sinceramente muy alto, con el paquete premio, lleva apertura sin llave, asientos telefaltables, iluminación de ambiente y muchos más detalles que os van a encantar. Como bien lo estáis viendo es un coche con mucho diseño, vemos que el diseño estilizado en este caso es muy coupé, muy Swatting Break, pero sí que en este caso es muy deportivo, nos aporta un espacio de maletero muy bueno y un espacio también en plazas teseras como veis muy confortable, muy amplio, con una altura interior muy buena. Con una capacidad de maletero que vamos a ver, en este caso mínimo tenemos un maletero de 440 litros que podemos lógicamente abatiendo los asientos 40, 20, 40, podemos abatirlos y queda un espacio de casi 1000 litros. Bueno, como puntos a destacar, a mí personalmente me llama mucho la atención el espacio que tiene el interior, tiene un espacio muy bueno, muy confortable, al igual que conocemos ya el acabado de la línea MG con el tapizado mixto con microfibre interior y los acabados, en este caso al llevar un paquete premium llevamos incorporados al detalle de los asientos calefactables, el detalle en aluminio también, es muy de CLA, al igual que vemos los pedales por ejemplo con taco de goma y esta unidad en concreto estáis viendo que tiene muy poquitos kilómetros, de los días en 1600 kilómetros, que la verdad es que está nuevo y de lo cual vais a ver que va a tener un ahorro importante, un ahorro muy bueno en cuanto a precio. Bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo, sinceramente es un coche que viene muy bien equipado, lo único que tenemos que tener es un poquito de paciencia, así que esta unidad es una unidad matriculada nuestra, es una unidad que tiene muy poquito tiempo, está matriculada en julio del 2023, podemos entregarla en abril de este año, en abril de 2024, podemos hacer la entrega, sí que ya se puede reservar, si te encaja, si te gustan las condiciones, se puede dejar el coche reservado, pero recordar que es importante, la entrega sería en abril, ¿vale? Recordamos un poquito los detalles, sería un 210 el de 150 caballos con caja de cambios automática de 8 velocidades, lleva línea MG, paquete premium, paquete noche, matriculado en julio del 2023 y el precio que tenéis son 41,990, sinceramente es un precio muy bueno, estas unidades vienen a estar rondando en torno a los 51,52 mil euros, y lo tenéis la verdad que sinceramente es muy bien de precio, que incluso podéis acogeros un descuento por financiar, es un descuento de financiación de 1.000 euros, sujeto a las condiciones de la marca, eso sí, también yo lo que sí que os aconsejo, a mí me gustaría, podéis contactar conmigo, incluso conceptar una cita, conceptar una visita, para aprobarlo sin ningún compromiso, aquí en Alicante, en Hijo de Manuel Crespo, avenida Dene, Denea 151, os esperamos, gracias, buen fin de semana. ¡Gracias!